Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si alguno la mancilla, le parto el corazón. Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios. Y yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mis palabras la haré. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.